Una, dos, tres, y es así como damos, inaugurado una fuerte aplauso. El alcalde de Izamal, Guarnel May Escobar, llevó a cabo la entrega de un renovado parque y la instalación de las letras turísticas de la Comisaría de Pixila. Esta iniciativa forma parte del compromiso por embellecer y mejorar los espacios públicos del municipio. Y con esta inauguración ya son la comisaría número 5, es decir, Quimbilá, Sitilcún, Sitilpech, Xanabá y Pixilá. Todas ya tienen sus letras turísticas. Además de la instalación de las letras turísticas, también se han realizado importantes mejoras en el parque. Se han instalado nuevos juegos para el disfrute de los niños y niñas de la comisaría, brindándoles espacios seguros y adecuados para su sano esparcimiento. Asimismo, se ha llevado a cabo el mantenimiento de los aparatos de ejercicio, garantizando su óptimo funcionamiento para el beneficio de todos los vecinos que deseen utilizarlos. Muchas gracias porque sé que van a cuidarlo entre todos. Y cuando no ocurra, sé también que lo van a reportar, porque al final de lo que se trata es que entre todos nos ayudemos a conservar nuestro pueblo. Por último, el alcalde agradeció a todos los involucrados en este proyecto, así como a la comunidad por su apoyo y colaboración. Asimismo mencionó que estarán trabajando incansablemente para seguir mejorando el municipio y brindar a todos sus habitantes un lugar próspero y lleno de oportunidades.